¿Cuáles son los puntos que hemos sufrido y las situaciones que hemos pasado? Tenemos a mirar rival, a mirar nosotros mismos. Nosotros sabemos que si hacemos del partido y el trabajo que venimos realizando tenemos toda la probabilidad de ganar. Sabemos que es un rival difícil, viene también con problemas, que necesita de puntos para salvarse. Como he dicho, nosotros vamos a salir a muerte con nuestro público, con nuestro campo e intentar conseguir los tres puntos. Lo demás apartamos todo afuera de campo y si el rival necesita de ganar, pues tendrá que trabajar el doble que nosotros. Bueno, disfruto yo, disfrutamos todos. Yo creo que el equipo ha sabido salir de momentos muy difíciles, de estarmos de abajo luchando para no estar en puestos de descenso, hemos llegado a estar, pero ha sabido luchar, y bueno, yo creo que me está dado con el equipo, hemos mostrado en el campo que nos merecíamos en ese momento, a lo mejor sí pudimos estar ahí por méritos propios, pero creo que hemos luchado y hemos trabajado y hemos merecido salir de ahí abajo.